¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Adiós, qué es lo que se puede hacer? ¿Van a ver? ¿No? ¿Ya está? ¿Aún más en el 34? ¿Van a ver? ¡Vale! ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Van a ver? 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 ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Smiley got a nice performance, Andy!